A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu corazón. En programas anteriores nosotros hemos visto cuál es el funcionamiento del corazón y cuál es el motivo de que exista este órgano que es tan importante como para llevarnos la cantidad necesaria de oxígeno y llevarnos al mismo tiempo la cantidad de nutrientes que vamos a necesitar. Poco a poco hemos ido viendo en otros programas cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué significan factores de riesgo? Son condiciones que al estar presentes pueden llegar a causar enfermedad del sistema cardiovascular o del corazón o crear esos problemas o empeorar los problemas de tipo cardiovascular. Es importantísimo decir que dentro de estos factores de riesgo cardiovascular modificables significa que si nosotros hacemos un cambio a este factor de riesgo podemos no evitar, pero sí disminuir las repercusiones que pueda tener este factor de riesgo sobre el sistema cardiovascular. En este momento vamos a adoptar un tema que todos ustedes lo han escuchado. Si no lo padecen, por lo menos tienen uno o varios familiares o amigos que lo van a padecer o que lo padecen. Esto es la hipertensión arterial. ¿Qué significa la hipertensión arterial? Si nosotros imaginamos que nuestras arterias, esta es una arteria que tiene un daño importante, pero normalmente esta arteria está limpia. Esta arteria sirve para pasar la sangre oxigenada que va a llegar del corazón al resto de tejidos. Entonces, la presión arterial es la presión arterial que va a ejercer la sangre al paso a través de las arterias sobre la pared de estas arterias. Esa es la presión arterial. Ahora, vamos a tener dos presiones arteriales. La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que las vamos a ver en las imágenes siguientes. En esta imagen, nosotros podemos ver en qué consiste la presión arterial. Consiste en el aumento persistente de la presión en las paredes de la arteria por encima de los valores normales. Ahí podemos ver nosotros claramente que la presión arterial, conocida como sistólica o popularmente conocida como la presión alta, tiene una variación de su presión que va de 140 hasta 140 y hasta 90 la diastólica. La presión arterial no debe superar el 140 y no debe superar el 90. Por eso es muy importante, muy importante, en los caballeros pasados los 40, 45 años, mantener su control médico para ver si esta presión arterial no está causando daño con la elevación de sus cifras normales. ¿Por qué quiero decir causando daño? Porque la presión arterial per se no va a ser la causante, pero va a causar una lesión a nivel de lo que denominamos órganos blancos. El control de la presión arterial en los actuales momentos es muy sencillo. Nosotros vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo podemos actuar sobre esto. Estamos viendo en la diapositiva la constancia de cuatro órganos. Estos órganos se denominan órganos blancos, no porque sean blancos, sino que es como un proyectil que va direccionado hacia ese órgano. ¿Qué tenemos a nivel del cerebro? Nosotros hemos visto con muchísimas ocasiones alguna persona que está en silla de ruedas, que no puede hablar, que no puede mover la mitad de su cuerpo, y esto en gran parte, en gran parte, lo tiene a que la presión arterial causó un daño sobre el cerebro. Un daño que en la mayoría de los casos se vuelve un daño irreversible. No puede volver atrás. El daño que causó la presión arterial a nivel del cerebro no puede volver atrás. Es un daño irreversible. ¿Por qué insisto yo en esto? Porque nosotros tenemos como lema que la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Hay personas que tienen una presión alta, una presión muy elevada y que no sienten absolutamente nada. Ventajosamente existe otro grupo de personas que al subir un poco la presión arterial ya tienen una sensación. Volvemos a la imagen, por favor. Tenemos en la imagen del centro el riñón. El riñón es el órgano que va a tener la mayor importancia dentro de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el riñón va a secretar algunas sustancias que son las condicionantes de que suba la presión. Entonces, un riñón con buen funcionamiento es un riñón que posiblemente va a mantener una presión arterial en buenas condiciones. No siempre, porque eso ya sería una hipertensión arterial de origen renal. Existiendo la hipertensión arterial del adulto, que es una hipertensión de origen desconocido. Estamos viendo también un globo ocular, el ojo. El ojo generalmente tiende a presentar lesiones a nivel arterial. En su interior, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Va a traer como consecuencia daños a nivel de la retina. La retina es la cámara fotográfica que capta las imágenes y las transmite al cerebro para convertirla en la forma que nosotros estamos viendo. Tenemos el corazón. El corazón va a sufrir una serie de alteraciones. Una serie de alteraciones que, si las tomamos inicialmente, pueden ser reversibles, pero pueden ser también definitivas y pueden ser causales de la muerte del paciente. Por favor, vemos la imagen acá. Este es un corazón abierto. El corazón, como podemos darnos cuenta, tiene las paredes musculares. Esto es lo que hace la fuerza de eyección de la sangre. Esto es lo que da el bombeo de la sangre. Y esto es lo que se va a dañar en el momento que nosotros tenemos una hipertensión arterial. Inicialmente, el corazón, como un órgano noble, lo que hace es engrosar estas paredes. Háganse la idea ustedes de los cargadores de sacos de cemento. Esas personas, con el paso del tiempo, van desarrollando su masa muscular. Se van haciendo muy fuertes. En el músculo esquelético esto es muy beneficioso. Pero en el músculo cardíaco, no. En el músculo cardíaco, el momento que empieza a engrosarse el corazón, que nosotros lo conocemos como hipertrofia ventricular, en este momento nosotros debemos actuar para evitar que esto progrese hacia una lesión que se llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Voy a poner un ejemplo muy popular y muy craso. La insuficiencia cardíaca es como las medias de antes, en donde si se dañaba el elástico, ya no se apretaba la pierna y por lo tanto no cumplía su función. Eso va a pasar con el corazón. El corazón es una bomba. Entonces, si se daña el músculo de esta bomba, lo que sucede es, primero, que se dilata. Y segundo, que su capacidad de bombeo de la sangre va a ser menor y va a traer como consecuencia lesiones a nivel de otros órganos. Entonces, fíjense la importancia que tiene la presión arterial sobre estos órganos vitales. Y lo importante que es saber si se tiene o no se tiene una hipertensión arterial y saber que esta hipertensión arterial, en muchísimos de los casos, son presiones arteriales muy controlables. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Ahora podemos ver cómo prevenir la hipertensión arterial. Fíjense que estamos hablando de prevenir la hipertensión arterial o ayudarla a controlar, porque no podemos nosotros evitar que la presión arterial se produzca. ¿No es cierto? Como conocemos la hipertensión arterial, en la gran mayoría de casos en el adulto, más del 90%, es una hipertensión esencial. O sea, no tiene una causa conocida. Pero, si nosotros tratamos de tener una vida lo más saludable posible, vamos a disminuir la posibilidad de tener un problema a nivel de tipo cardíaco, a nivel cerebral, a nivel ocular, a nivel renal, lógicamente, sin evitarla, totalmente, pero sí con una prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros? Fíjense, la sal. La sal se ha llegado a decir que es el veneno blanco junto con la azúcar. La sal y el azúcar, por favor, debemos tenerla bajo un control muy, muy estricto. Muy estricto. La sal, lo primero que va a hacer es causar un daño a nivel del riñón. Y una vez que se produce el daño a nivel del riñón, la posibilidad de que aparezca la hipertensión arterial es muy alta. Si ustedes solamente piensen, cuando uno come una comida muy salada, lo primero que busca es tomar algo que beber. Pero, si esa sal ya penetra dentro de las arterias, para quitarla, lo que hace la sal es traerse una molécula de agua. Y esto va haciendo que el volumen de la sangre a nivel de las arterias aumente y con esto aumentar la presión arterial. Podemos ver nuevamente la imagen, por favor. Otra de las cosas, evita alimentos ahumados o en conserva. ¿Por qué? Porque estos tienen preservantes, tienen muchos preservantes que van a actuar sobre la absorción de la sal y van a causar el daño que acabamos de ver. Entonces, evitar todo lo que sean este tipo de alimentos ahumados o alimentos en conserva. Por favor, siempre fijarse en la lata. ¿Cuánto tiene de sodio? Sodio, sal. Recuerden esto, la sal es sodio. Entonces, ver la concentración de sodio a nivel de la sal. Bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas. Algunas de las bebidas gaseosas tienen como característica tener cafeína dentro de sus componentes. La cafeína no es mala, no es mala cuando se hace con moderación. Pero normalmente nosotros nos tomamos un vaso grande de cola o dos en una comida y eso sí va a ser muy malo. Igualmente, el licor. El licor, cuando se consume de una manera prudente, inclusive puede llegar a ser beneficioso para el sistema cardio circulatorio. Pero puede llegar a causar un daño irreversible a nivel del corazón conociéndose como cardiomiopatía alcohólica. Cardiomiopatía dilatada alcohólica. Entonces, fíjense, todo lo que se puede hacer prudentemente para evitar que se produzca este aumento en la presión arterial. Regresamos a la lámina, por favor. Entonces, tenemos que hacer también, hay que colaborar con esa salud. Ya no, no solamente evitar como va a suceder con el cigarrillo. El cigarrillo está comprobado. Ya no hayan que ponerle la cajetilla de cigarrillos. Produce cáncer, produce impotencia, produce muerte, produce todo. Pero lo que tenemos que tener en sí es que el cigarrillo está comprobado que va a causar daño a nivel de nuestro cuerpo y lógicamente a nivel del sistema cardiocirculatorio. Está totalmente relacionado el daño del sistema cardiocirculatorio con el consumo de cigarrillo. Así es que, evitar el cigarrillo. Evitar bebidas energizantes. Posiblemente un joven pueda tolerar una bebida energizante porque eso es como ponerle gasolina de avión a un Volkswagen. No está diseñado para tener una energía tan grande y es lo que sucede. El corazón protesta. El corazón sube la presión arterial, sube la frecuencia cardíaca y puede condicionar arritmias en algunos casos cuando el paciente está predispuesto. Aprender a controlar el estrés. Ojalá pudiéramos todos hacerlo. Pero hay maneras de controlar el estrés viendo cuál es lo que le está causando. Un problema del trabajo, un problema emocional, un problema económico que generalmente son los que están influyendo y tratar de modularlos o moderarlos. Realizar ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que ser realizado al menos tres veces por semana. por un tiempo no menor a 30 minutos de una manera continua y progresiva. Igualmente el momento de volver al reposo hacerlo de una manera progresiva. Entonces el ejercicio físico es increíblemente valioso en este caso. Y si le podemos ayudar con una dieta sana, una dieta que contenga legumbres, verduras y frutas, tenemos mucho, mucho que brindarle a nuestro corazón y a nuestro sistema cardiocirculatorio. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos dándole la posibilidad de que existan tratamientos sin medicación. No quiero decir tratamientos que si hacemos ejercicio, si hacemos una dieta sana, si nos mantenemos en un precio adecuado, si no consumimos alcohol, si consumimos poca sal, nunca nos va a dar hipertensión arterial. No, definitivamente no. Estos son tratamientos coadyuvantes. Estos son tratamientos que, lógicamente, si dejamos de fumar o no fumamos, si nos mantenemos en un peso adecuado, si hacemos ejercicio físico, si comemos poca sal, limitamos el consumo de alcohol, quiere decir con esto que estamos haciendo una vida saludable. la posibilidad de tener una hipertensión arterial disminuye y si la tenemos, estamos ayudando al tratamiento médico que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por favor. Fíjense que son palabras medias, medias raras, pero ¿cuál es lo importante de este tratamiento médico? Voy a pasar a explicarles y volvemos a la diapositiva. La hipertensión arterial se empezó a descubrir hace no mucho tiempo. Uno de los presidentes de Estados Unidos, mientras se reunía con un presidente ruso, llegó a tener presiones sobre 200 y solamente se decía tiene la presión alta. No existía un conocimiento, no existía una repercusión que podía causar la hipertensión arterial y mucho menos conocíamos medicación. Y empezaron a salir los anti-hipertensivos. ¿Qué son estos anti-hipertensivos? Son medicamentos que sirven para controlar la presión arterial. Empezaron a existir algunos medicamentos que el paciente prefería morir con la hipertensión arterial a tomárselos porque tenían efectos colaterales muy severos, intolerables por el paciente. Y el horario, el paciente tenía que tomarlo cuatro y hasta seis veces en el día para que les haga efecto. Y va evolucionando la ciencia médica. Va evolucionando la ciencia médica de dos maneras. La primera, en su efectividad. Ser mucho más efectivos. La segunda, que tenga mayor efecto. ¿Qué significa esto de mayor efecto? Antes los anti-hipertensivos servían para controlar la presión. Hoy en día los medicamentos son un combo. Le dicen, mire, todo esto lo hacemos nosotros. Como cuando uno va a comer a algún restaurante. Le dicen, mire, ahorita tenemos como menú del día sopa, segundo plato, postre y un jugo. Eso es lo que hace actualmente el tratamiento de la hipertensión arterial. Le dicen, mire, nosotros le prevenimos un accidente cerebrovascular, que es lo que vemos, lo que vimos al inicio. Le prevenimos un daño cardíaco, le prevenimos un daño renal, le prevenimos un daño ocular o un daño arterial. Entonces, fíjense, todas aquellas bondades que tienen los medicamentos hoy en día. Y son medicamentos que se han ido acoplando, acoplando al modo de vida de la gente. Antes el paciente tenía la posibilidad de estar en su casa, entonces no le costaba tomarse a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde y 10 de la noche la medicación. Pero ahora el paciente sale a trabajar y con tomarse el medicamento una vez al día, él está protegido 24 horas. Imagínense esa gran ventaja, protección de 24 horas, dosis sencilla, protección de órgano blanco que decíamos cerebro, corazón y riñón. Y es una medicación que no va a tener efectos colaterales o si tienen efectos colaterales, son efectos mucho menores a los que nosotros podemos hablar en relación al daño que puede causar la hipertensión arterial. ¿Podemos ponerla en la anterior, por favor? Entonces, fíjense, aquí hablamos y vemos un dibujo donde está muy alegre el envase y es que está muy alegre porque le va a llevar una serie de ventajas a los pacientes. Empezaron el tratamiento de la hipertensión arterial los diuréticos, no empezaron, antes había medicamentos bloqueadores centrales que como les decía tenían un efecto terrible en relación a la calidad de vida del paciente. Pero aparecieron los diuréticos. ¿Qué hacían los diuréticos? Los diuréticos le hacen eliminar al paciente líquidos, aumenta la cantidad y las veces de orina. Esto hace que al eliminarse el líquido el aumento de presión dentro de las arterias va a disminuir a menor volumen menos presión. Luego aparecen los antihipertensivos conocidos como beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores tuvieron una época bastante buena donde decían bueno el beta-bloqueante es lo que se le debe dar al paciente pero en realidad tuvo su época y ahora tiene otro tipo de acción sobre las enfermedades cardiovasculares que la veremos con un poco más de tiempo. El boom del tratamiento de la hipertensión arterial aparece cuando aparecen los inhibidores de enzima convertidora y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Estos medicamentos ¿qué hacían? Limitan la producción de una sustancia que se da en el riñón del hipertenso para producir aumento de la presión arterial y los inhibidores de los receptores de angiotensina van a actuar sobre las paredes de las arterias no permitiendo que las arterias se cierren y con esto aumentar la presión arterial. Quiero con esto decirles estimados televidentes tres conclusiones muy muy importantes. Primero por favor diagnostiquense o no la hipertensión arterial. Segundo creen conciencia de los daños que tiene la hipertensión arterial y de cómo nosotros podemos ayudar a que esa hipertensión arterial no cause daño o no cause un agravamiento. Y tercero que el tratamiento de la hipertensión arterial va a causar unos beneficios muy grandes muy grandes en la actividad en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes con hipertensión arterial. Pero recuerden el tratamiento de la hipertensión arterial no es como un analgésico que nos tomamos nos quitó el dolor y ahora sí ya no necesito seguir tomando la medicación. ¿Verdad? No, el tratamiento de la hipertensión arterial tenemos que estar nosotros muy claros. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Significa que tiene que tomar la medicación durante toda su vida para con esto controlar la presión arterial y evitar daño a nivel del cuerpo. No se confíen con aquellas personas ajenas a la medicina en la gran mayoría de casos que le dicen ya no necesitas seguir tomando la presión el medicamento para la presión porque tienes ya la presión normal. No, ese paciente tiene la presión normal es porque está tomando medicamento y es porque está haciendo lo que su médico le dijo buena calidad de vida baje su consumo de sal camine disminuye un poco el estrés no fume eso es lo que está haciendo que el paciente tenga una presión arterial mejor entonces si un paciente bajo control médico bajo tratamiento médico tiene una presión arterial normal recuerden esto si con agua tibia se está mejorando siga tomando sigan tomando porque eso es como que yo le diga a un paciente que a partir de mañana ya no debe tomar agua porque porque está tomando demasiada agua y si ya tomó ayer agua no la necesita hoy por favor controlen su presión arterial mantengan su tratamiento y buena salud las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cuida tu corazón un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero cuida tu corazón cuida tu corazón